Soy mujer, somos cambio. Hola, soy María Lourdes Loaiza, llevo 12 años en la ARN, aporto a la paz acompañando procesos de transformación de historias de vida. Soy mujer, somos cambio. Llevo 12 años y medio apostándole a la paz. Soy más mujer y soy más capaz, cuando aprendí a reconocer en las demás mujeres, ese aliento tranquilizador, esa sensibilidad y esa fortaleza. Soy mujer, somos cambio. Hola, soy María Lourdes Loaiza, psicóloga y laboro en la ARN hace 14 años. Aporto a la paz como profesional, posibilitando espacios críticos de lo que es ser sujeto en una comunidad. Soy mujer, somos cambio. Ser mujer significa ser luz y fortaleza. Nos dedicamos con amor y pasión a nuestra familia, amigos y trabajo. Siempre doy el 100%. Soy mujer, somos cambio. Mujer es fuerza, inteligencia y valentía. En la ARN las mujeres construimos paz. Damos oportunidades y transformamos realidades. Soy mujer, somos cambio. Hola, soy Joana Betancourt. Trabajo en la ARN C de Paz y Reconciliación desde hace 6 años. Yo aporto a la paz de este país desde mi rol como profesional, madre y mujer en la sociedad. Soy mujer, somos cambio. Soy mujer y somos cambio. Somos cambio cuando reconocemos al otro como ser humano y cuando contamos las historias y tratamos con ellas de contar una Colombia diferente, de llegar a los corazones de todas las personas y crear un mundo en paz y en reconciliación. Soy mujer, somos cambios. Mi nombre es Maura Díaz y soy profesional reintegradora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización desde el año 2017 en el territorio de Joqueño. Mi labor puntualmente es contribuir y fortalecer los escenarios de participación de las mujeres y de los niños, niños, adolescentes, jóvenes en escenarios de construcción de paz y reconciliación. Hola, soy Ángela Villa. Llevo 14 años en la entidad, aportando a la paz desde mi profesión como psicóloga y mi rol como asesor. Soy mujer, somos cambio. Soy mujer, somos cambio. Soy Erika Cardona, llevo en la entidad 6 años, aportando al proceso de paz. Soy mujer, somos cambio. Yo construyo sociedades cuando recibo a las personas con una sonrisa, cuando con el poder y la fuerza de ser mujer, ayudo a construir un mejor ambiente. Soy mujer, soy cambio. Soy mujer, somos cambio. Yo creímos para el corazón, soy mujer, somos cambio. Gracias por ver el video.